¿Cómo ha sido esta semana de preparación de cara a una nueva revancha este fin de semana contra Tijuana? Pues la verdad es que ha sido fuerte. Hemos trabajado muy duro desde que empezamos a entrenar esta semana. Han sido dos días bastante fuertes. La verdad es que también nos hace bien el subir las cargas, el subir el nivel de exigencia para poder estar rindiendo de mejor manera en los partidos. ¿Qué aspectos consideras que hay que corregir o de cara ya hasta la segunda mitad del torneo? Bueno, creo que son varios. Tenemos que hacernos muy fuertes en la táctica fija. Hemos recibido muchos goles así. Tenemos que encontrar la mejor versión de cada uno de nosotros para poder tener un buen cierre de torneo, que es lo que estamos aspirando para poder tener una buena liguilla. ¿Cuál ha sido el mensaje a la interna entre ustedes y el cuerpo técnico hacia los jugadores? Que tenemos que trabajar. Si bien estamos en una situación crítica de últimos lugares y estamos a media tabla y estamos a nada de que se ponga más feo esto o estamos muy cerca de poder pelear cosas. Estamos sabiendo que estamos a tres puntos de poder pelear los puestos de arriba. Así es que no queda de otra más que estar trabajando el día a día. ¿Cómo esperas el partido contra Tijuana? Viene a empatar con Atlas, por ahí el cambio de técnico con la llegada de Miguel. ¿Cómo esperas este compromiso? Complicado. Siempre los equipos de Miguel son equipos que proponen, equipos que sacan puntos de donde sea. Así es que nosotros tenemos que estar bien mentalizados. Aquí tenemos que salir muy concentrados para poder llevar unos tres puntos. ¿Cuál debe ser la mentalidad del equipo de cara a esta segunda mitad del tránsito? Ganadora y positiva. Tenemos que estar pensando en grande, en poner al equipo, a Santos en los primeros puestos para que solo sea un mal paso esto y no sea un mal torneo. Para finalizar, ¿importante la presencia de la afición este domingo para todos juntos buscar el triunfo? Sí, así es. Nosotros nos estamos esforzando, nosotros nos estamos metiendo. También necesitamos que ellos hagan de su parte, que hagan sentir el estadio y juntos podamos llegar a la victoria.